Y bueno a todos gente de 3 estáis, soy MrKelod10 y he estado por aquí de vuelta por un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estoy con una partida con Bass Attack de Duos, es una partida de más de 30 kills, ¿vale? Eh, creo que yo me hago unas 20 y él se hace unas 10 o 11 o por ahí y al final son unas más de 30 kills Nos quedamos solamente a 6 o 7 kills de las, de la, del récord español que son 39 o 38, no me acuerdo cuántas Y bueno simplemente quería deciros gente que muchas gracias a todo el mundo que me apoya con el código Keroro en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo, ¿vale? Suelo agradecerlo por Twitter y por Instagram que son las dos redes sociales que utilizo más aparte de YouTube y Twitch Me llamo exactamente igual, me llamo MrKelod10 por si queréis pasar a apoyarme por allá Y simplemente quería deciros que cuando estéis viendo este vídeo, ¿vale? Cuando terminéis de verlo seguramente esté toda la noche en directo por Twitch jugando Fortnite Eh, nos quedan solamente 13 victorias para las 2.500 victorias en Fortnite Así que seguramente esta noche llegue y si no llego esta noche llegaremos mañana Pero vamos, que estamos muy cerquidas de esas cifras de victorias En fin, no me enrollo más, ¿vale? Os voy a dejar toda la partida entera porque es una partida donde estamos matando en todo momento No hay ningún momento de la partida donde no encontremos a nadie Es una locura, ¿vale? Son más de 30 kills de partida, casi la tercera parte de toda la gente que hay en la partida, ¿no? Está muy guay Seguid a la gente, dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Hola ¿Qué tal? Vale, hay que hacer 40 kills, que no lo hago Vale, ya tengo una Si hacemos 40 kills, te dan unos 500 euros Vale Vale, 40 kills, ¿no? Ok Te lo juro, eh ¡Qué pesado! ¿Me ha dejado bien? ¡Qué pesado! Pasa Tengo una persona que no ha parado de huirme Míralo, míralo No se entera de nada Hola, amigo ¿Estás bien? Bro, que me mata Hola ¿Qué? ¿Qué va, tío? Nada Hola, amigo ¿Estás bien? ¡Hello, Dan! Bro, muérete Me ha tocado ese, el oso Menos mal que me lo has quitado tú y no un guiris Menos mal Tirad, litra ¿Quieres minis o algo? No No ¿Cuántas kills has tú? Cuatro Yo dos Vale, son seis Más gente en el parque Pasa ¿En el parque? ¿Qué parque? ¿Una bala? No tengo más ¿Se tira para abajo? Está una bala ¿Mandao? Ah, vale Me pensé que se había cayo O sea, si cae, decae Sí, muere por caída, sí ¿Más gente, bro? Ehm... Nada Tengo horieta Vámonos a usarla, va Sí Dame un segundo Donde puedas, 20 Sí Voy sin más Pero bueno, vamos a matar a gente sin más Nos da medio igual Vamos ¿Estás? Vale, déjame poner esto aquí Esto aquí Vamos, señorío Vamos por aquí Señorío o balsa Eh... El parque no creo que haya nadie A ver, ves tú pa' un sitio Y yo pa' otro Yo no tengo más No sé Tengo gente aquí en Sorabón Dos tipos Pillo, pillo, hay Muerto uno Muerto el otro Tenemos otra grieta Baja ¿Y la peña? Muerto, todos ¿Tienes más ya? Eh... Sí Bueno, más o menos Tengo más Sí Aquí tenéis un escudo de 50 Si te lo queréis llevar Vale Vámonos Espera, espera, minigan, 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 vámonos Oh Entramos en zona Oh, señorío Yo iría... Va, mira Señorío Señorío o no? Fijamos un guay de tomar por sacos Sí En ese comienzo también hay gente ¿Dónde están? Amigo No veo Hostia, los Matsu Muerto uno Muerto el otro Bueno Ya tengo Matsu Ok Otra grieta ¿Cuántos gritos llevas tú? Eh, siete Yo cuatro Vale, vale Go, go, go Vente, vente Vamos Vaya locura tú Vale, vamos mirando por ti a comer Tienen que venir gente rotando Vaya locura, loco Veo gente de comercio Tres teams Los veo, vamos O dos incluso Vamos, vamos Se han matado Ve, se han matado a un tío Ya lleno tumbado No, se han matado No, 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 no No No, tío Que va a subir a ti, tío No me lo puedo creer Voy a por el quad de aquí al fondo Voy Hame dos rampas Hacia la zona ¿Dónde estás tú? Siguiendo, siguiendo Pollo Material tienes de sobra Vale, voy ¿Has ido todo tú? No Aquí hay gente Los veo De abajo mía Aquí Un bambi Bueno Vaya, has hecho de 200 Tú, por fin Va, va Te voy a agarrar ¿Tienes más de sobra? Tengo solo 100 De sobras Toma, sí ¿Lo has pillado? Eh, sí Go ¿Vuelo yo o tú? Vente, vente Hay más gente aquí, más gente aquí Delante Nice De la izquierda Una bala Otro sin escudo Otro muerto Otro muerto Vale, buena Ok Toma, toma Vídeo, vídeo, vídeo De igual, de igual Que pierde mucho tiempo Me tomo esto Y me sobra un otro escudo Eh, vale Me disparan Le pongo un dejo ¿Vienen? Vienen Sí Perfecto ¿Me dispanes de lejos? Súper tocado este El de arriba está súper tocado He hecho, le he dado Uno ¿Tienes high? Otro headshot Grita, he usado uno He usado grita uno Sí ¿Uno muerto? Subo con la grita y mato a lo otro No me lo puedo creer Que se haya suicidado el otro ¿Se ha suicidado? Se ha suicidado Otra tirakill ¿Puede ser a mí? No, no A mí, malo Está aquí, está aquí Está aquí el otro Está aquí el otro Ah, vale Espera, tengo minigana Muerto Vaya locura de partida Y tenemos otra grita, tú Vale ¿La usamos o no? Vente, vente, claro, claro Obviamente, obviamente Espera, déjame pillar Dale, dale A caña ¿Cuántas kills lleva? 8 ¿Y tú? 10 18 Vale 30 30 Go, go Creo que el récord de dúo son Bueno, no sé 40 y pico, ¿no? Supongo Sí, eso es una locura Vale, pillamos el otro geyser, ¿eh? Si no he mao a nadie Ajá Veo agente Ahí abajo, López En el trío del agua En el trío del agua Mata No, yo no he visto agente, ¿eh? Nada, suba, vamos, vamos, vamos contigo Vamos contigo Están disparándome Muerto uno, aquí Son dos equipos, creo, ¿eh? Sí El cactus, el cactus Muerto Aquí hay más Aquí hay un tío, aquí arriba Le trajo a tu boloncho ¿Sí? Voy a rushearles, ¿eh? Vale Le tomo un escudo grande Vale Pillo Pillo phaser ¿Lo matas? Vale ¿Están todos muertos? Vale, pues me voy con el geyser ya de esto, ¿eh? Por más que Eh, gente en chacabón Porque es lo que te he dicho antes ¿Chacabón? Vale, veo gente donde el coche ese que está en medio de Dusty y la casa rota, de pirata El coche ese de policía, que está en medio No Los tengo aquí en Dusty, Dusty, vente Son dos Muy bien Son tres caractos, creo, o al menos Unos camberos Te veo, te veo, te veo, te veo Aguantas un momento, porfa Te voy Sí Ni gan, ¿eh, bro? Ok ¿Uno muerto? Otro dúo Nice ¿Lá está? Ni puta idea Eso vio, tío No No, el otro dúo, tío Con las cards Me ha reventado Muertos Y viene el otro ¿Puedes retirarme, porfa? Sí, ahora No me remate su fia rata Me remata un puto español Yo me jodería con español Son más malos que la peste, tío Se pira Buena Llevo yo 10 Tú 15 Son 25 Va No sé si Hay alguna de estos maquina Bueno, tengo mi maquina aquí Hay una en balsa Y otra en pisos A ver Puedes ir a la de Si quieres la de esta La de ese vagón, ¿eh? Ah, pues no Puedes ir a la de esa Ah, no tiene vida, ¿no? No ¿Tiene fogata? Sí Me curo y pillo Bolonche A ver Hay alguna Vale Voy a ir a pisos Y te río ¿Cuántas kills tú? 10 25 Vale Ah, ah, ah Mmm, mmm, mmm ¿Cuántas kills tenéis que hacer? Si llegamos a 40 Le damos 500 euros Pero ya no se puede matar Matemáticamente Así que F Hay gente en pisos, tío No se emparan No se emparan No se emparan Pero no ¿Me quieres reanimar? Sí Dame aunque sea Un soft fusil azul con munición, porfa Sí Y los minis, claro Y tú tira para arriba si quieres Ya Toma Eh, minis Eh, soft fusil Y balance Ya está Sobo Vale Ahora voy yo Lo han matado No parece malo esto Buena Yo con skate que se ha pirado Vale Voy a Voy a Voy a por él Tengo más Pero tú no ves al tío Ah, yo sabía Buah, por el fin No lo veo, no lo veo Aquí, cabrón Aquí, donde vas Vale, vale Madre, pero ¿qué hace? No sé, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Fuera, hombre! What the fuck, tío Tira, vale ¿Es posible? Dame esto Vale Eh, tengo un montón De lanzadera Match, 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 porfa Toma, toma Vamos a por ellos, pues Vamos a por ellos Vamos ¿Tira el launchpad? Veo, veo Tengo, tengo Tengo cuatro launchpad Go Dale ¿Lo ves arriba? ¿Arriba? Cabrón, ahí No lo sé Sí Le he dado Venga Me la han quitado Quiero oro, tío ¿Te la han quitado? Me la he dado con el flanco pesado No me lo puedo creer, tío Lol Los veo Están ahí en la otra montaña Dos Voy, eh Con lanzadera Ahora vengo A ver si puedo dar Un flanco Hostia, que lo he construido Uno muerto Otro muerto Dos muertos No, pues no Jeje Tú Chis Eh Madre mía, tú Me lo veo A la izquierda En la roca de la izquierda En el pegazona Ay, que casi le doy Es uno y uno, yo creo Este tío va solo Y no se empana De nada, yo creo ¿Mata esto a ese, pues? Sí Déjamelo, déjamelo, por favor Que me hago 20x, creo, tío Este podría estar No se entera ni del clima, tú Ay Mata a este, no, rápido Que me mata a trampa, rápido, dime No, no, lo mato, lo mato 20x, 20x Vente a kill win Vente a kill win Vente a kill win Déjame, déjame, lo haza Va Gooo, let's gooo Vamos Ven, ven Andu, where are you? Le hago trichot, ojo GG Let's go No lo puedo subir, claro ¿Qué? Que esto yo no lo puedo subir ¿Por qué no? Tú 20, yo 11 ¿Qué, qué, qué es esto? Tu canal es el mío Jajajaja 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 Jajajaja